Y indudablemente que hoy con este pasaje bíblico se cambia completamente la historia de la humanidad. Salimos de una experiencia que se había inaugurado con el rey David diez siglos atrás, la experiencia de encontrar a Dios en el templo, y hoy con el ángel llegamos a la intimidad de un hogar, al calor de una familia, a la presencia y al resultado de la oración. Entonces, todo lo que se había hecho y que fue un logro y una fortaleza, y sigue siendo hoy para el pueblo israelí reunirse en el templo, Dios cambia la perspectiva, abre un camino diferente, sin decir que el primero se acaba de ir al templo, abre un camino distinto, insólito, insospechado, que Dios se manifieste en el ambiente de un hogar. Porque esta escena sucede en la intimidad de una casa, de una familia, y entonces estamos descubriendo lo que pasa, y deberíamos pensar, así deberían ser nuestras casas. Mi casa no debería tener y preocuparme si tiene el mobiliario más fino, y si tiene el ventanal más grande, eso puede que no, pero si no tiene el Espíritu Santo, debería preocuparse. Ahí sí debería ser como un alarma. Entonces les voy a ir diciendo ya como vayan haciendo la lista de Niño Dios. Niño Dios que es en diciembre, ¿no? No sé si ustedes todavía creen o no creen, no vayan a ser como los niños que ya no creen en eso. Nosotros los viejitos sí creemos en el Niño Dios, y le hacemos cartas al Niño Dios. Y una gran petición, y una gran solicitud, y un gran regalo que le tenemos que pedir desde ya al Niño Dios, es que no nos falte el Espíritu Santo en familia. Es ese el gran regalo que tenemos que hacer. Lo demás lo podemos conseguir en otro momento, de otra circunstancia, que el vestido sea nuevo, que la comida sea exquisita, que el viaje sea agradable. Eso también va a llegar. Pero si te falta Espíritu Santo, pues lo demás se vuelve hasta en dificultad. En contrariedad, entonces el vestido ya no te gusta, y la comida te hace daño. Entonces, al interior de esa casa, de esa humilde casa, de esa sencilla casa, colocada en un pueblo lejano, porque la escena no sucede en la capital, que es Jerusalén, la escena no sucede en las grandes ciudades de Israel, sucede en un pueblo pequeño, casi que en un corregimiento, usando el lenguaje actual en Colombia, en una casa humilde. Allá en Nazaret, Nazaret no tenía más de 100 personas, eran 20, 25 casitas, humildes, no había luz, no había agua, había internet, porque en toda parte ahora hay internet. Entonces, así estaba la casita de María, cuando de repente, de repente, se presenta la experiencia de Dios. La experiencia de Dios se presenta en este ambiente de casa, y Dios manda un ángel, y Dios le habla a María, a través de un ángel, y un ángel que le trae la noticia gozosa. Por eso la primera palabra del ángel, y esto lo deberíamos aprender nosotros, la primera palabra que nosotros hablemos cuando nos encontremos con alguien, que sea una palabra esperanzadora, de gozo, de alegre, alégrate María. Esa es una palabra que debería ser para nosotros, ese estilo de vida, una actitud, nosotros transmitir. Pero a veces uno se encuentra gente que le transmite una nostalza y un dolor, hasta le pega la enfermedad, uno sale cogeando, y dice, oye, yo estaba caminando bien, a mí como que también ya me duele el corazón, como que se me encogeó el riñón, porque es así, nosotros tenemos que transmitir, ¿qué tal que el ángel le dijera, no María, ya en el cielo, uy, casi que no bajo, qué tráfico tan terrible, no, casi que no encuentro la casa, qué direcciones, qué calles tan polvorientas, no, el ángel obvia todo eso, y entra la esencia al corazón, y es alegría, delante de Dios brilla la alegría, y la alegría tiene un motivo, ¿y por qué alegrarse? Y entonces el ángel, porque imagínate que lo saluden a uno así, yo creo que nos sigue pasándole María, ¿qué significa este saludo? Cuando a uno le transmiten alegría, esperanza, no solo la alegría, la sonrisa, sino la alegría, la esperanza, de saber que hay un mundo bendecido por Dios, hay una vida en la presencia de Dios, pues uno se sorprende, y dice, ¿y esta persona qué busca? ¿qué quiere? Entonces María se sorprendió, y el ángel le completa, le dice, no María, no te preocupes, no temas, la alegría que yo te ofrezco, y que te traigo es, porque tú tienes a Dios, y Dios te ha elegido, y te va a dar una misión, la alegría implica la misión, no solo es el estar festivos todo el día, sino que la alegría implica la misión, y la gran misión que va a recibir María, pues la estamos hoy celebrando, pues ser la madre del Salvador, nada menos que la madre del Redentor, y para ella no se convierte en un orgullo, para ella no se convierte en un honor, para ella se convierte en una disposición, en una entrega, en una generosidad, cada vez que Dios nos entrega una misión, pues no es porque somos los mejores de la ciudad, no es porque somos los mejores de la comunidad, es porque somos los que mayor trabajo debemos desarrollar, entonces la misión nos hace servidores de todos, nos quita los rótulos de privilegio, de honor, y nos coloca el servicio, entonces María dice, ¿y cómo va a ser esto? porque esta palabra sobrepasa mi experiencia, ¿y cómo lo voy a lograr? ¿lo quiero hacer? ¿y cómo lo voy a conseguir? y viene el poder del ángel que le dice, y eso no es solamente por esfuerzo humana, no solamente es por talento propio, sino y el poder del Espíritu Santo, llegará y habitará en ti, entonces la palabra de María, que se quedó en una intimidad de un hogar, no pudo quedarse allí solamente entre cuatro paredes, fue un eco tan grande y tan maravilloso, que hoy nosotros, veinte siglos después, diariamente, continuamente, permanentemente, estamos repitiendo las mismas palabras del ángel, no hay una oración más hermosa, exceptuando el Padre nuestro que la plegaria de Jesús, más hermosa que esta, porque esta oración viene desde Dios, esta oración viene desde la palabra del ángel, fue el ángel que se lo escuchó a Dios, Dios se lo transmite a María, y María lo deja en la iglesia, hay que seguir la secuencia, porque a veces uno escucha, a ver, de pronto, cada vez que me dicen esto a mí, siempre que me dicen, Padre, es que el Santo Rosario es como tan monótono, tan repetitivo, yo lo único que le digo, su muerte durmió bien, porque para qué no voy a poner a discutir, eso no tiene explicación, eso, si uno duerme mal, pues aunque el día sea hermoso, le parece nubloso, si uno duerme mal, aunque la familia sea más bella, le parece que hay problemas, si uno duerme mal, la oración del cielo, como te va a parecer, monótona y rutina, ahí si decimos, quien te complace, es que la oración del cielo, no fue que la oración que se la inventó, este santo, esta santa, es la oración del cielo, entonces tiene la dinámica de la vida, entonces a mí me corresponde, pues llevarla a la dinámica de la vida, entonces no se quedó, oculta en esa casita Nazaret, sino que hoy, veinte siglos después, estamos diciendo, y lo estamos repitiendo, y no hay una oración, en cualquier reunión, católica, en cualquier reunión, de iglesia, no hay una clausura, o un inicio de esa reunión, sin el Padre Nuestro, y sin el Ave María, y si no lo hemos hecho, queda como inconclusa, queda como, que estamos caminando mal, cuando yo coloco, la oración de Jesús, y coloco, el saludo del ángel a María, digo, esta reunión, empieza a ver, esta reunión, terminó bien, entonces, esa es la experiencia, entonces, María con ese poder del Espíritu Santo, le ofrenda a Dios su vida, aquí estoy, para hacer su voluntad, toda su vida, y toda la vida de María, se convirtió, en una dinámica, y todo el proyecto de Dios, en María, se convirtió, en una experiencia, y a nosotros, se nos convierte, en una invocación, en una invitación, nos corresponde, como María, no nos podemos quedar, simplemente, en los dolores de María, nos tenemos que quedar, en el estilo de vida de María, que es la mujer intrépida, y cerramos el Evangelio, y mañana la vemos, al día siguiente, la vemos subiendo la montaña, y después la vemos, participando en las bodas, y después la vemos buscando al hijo, es decir, es una mujer, es una mujer, que ya una vida activa, una vida de presencia, una vida de gozo, una vida de fiesta, una vida de esperanza, una vida que por donde ella camina, se manifiesta Dios, eso deberían decir de nosotros, que por donde tú caminas, Dios se manifiesta, y eso solo se logra, con el poder del Espíritu Santo, de otra manera, no conocemos, historia y experiencia, y no busquemos, otras experiencias distintas, si no es con el Espíritu Santo, no se manifiesta en ti, la presencia de Dios, Dios pide Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, te dará la presencia de Dios, a ejemplo de María, y María nos ha enseñado, armonizar la vida, en todas las situaciones, en el hogar, en el trabajo, en la familia, en la reunión, en la preocupación, en la espiritualidad, en la oración, hoy la encontramos, la primera lectura, orando, María es la mujer de oración, que se integra a una comunidad, que participa, la comunidad discípula, entonces, la vida de María, es como una experiencia, una invitación, a que en todas las escenas, de nuestra historia, tengamos presente, a María, con el poder del Espíritu Santo, se consigue, si tú quieres manifestar, a Dios en tu vida, es con el poder, del Espíritu Santo, entonces ya, hemos hecho hoy, la primera, petición, al niño Dios, que el Espíritu Santo, a esta casa, en diciembre 24, llegue, se manifieste, se quede rebosante, no se pongan, con, con tacañeses, de que bueno, señor, si quiere, mándame, un don tuyo, los siete dones, te va a llegar el Espíritu Santo, siete de una vez, todos, pero, si tú lo quieres, tampoco es que, el Espíritu Santo, impone y obliga, porque Dios, es un Dios de amor, y donde hay amor, hay libertad, en la libertad de Dios, alegrémonos con María, y como ella, digamos, aquí estamos dispuestos, para vivir, y cumplir siempre, en fiesta, tu voluntad, que así sea,